la aldea del sonido en youtube subimos contenido por pilas todos los números del sonido les encanta gracias por esa sintonía primer comentario segundo bendiciones para todos tres meses lo que pensaban que nosotros no íbamos a dar ningún tipo de resultado los desechados cuantos bullying cuánta gente se alegró de esto muchísima gente me llamaba para la forma y hoy estamos celebrando que nuestra productora yuvelina familia se les regaló un vehículo y no cualquier vez una jipeta dos mil veintitrés porque porque está dando resultados porque su trabajo se está viendo un aplauso merecido muy merecido pero ya que ya salió una foto pero ya que ya salió una foto también pues de aquí ve acá me voy a ver no te quiero felicitar dijo que sí que es raro no que ya está ahí está nuestra súper productora nos sentimos muy contentos muy merecidos yuvelina de verdad que gracias a santiago matías melvin de león y el señor david jiménez de verdad no todo el mundo merece conocer la calidad de corazón que tienen los tipos de esta empresa yo no sabía lo que iba a pasar porque se me invitó como a todo el personal que elabora acá para disfrutar de un desayuno navideño un chocolate caliente y todo espectacular y un santa trucho cuando después de buenas a primera anuncian de que había un reconocimiento así que están hablando de alguien muy especial desde que empezamos siempre dispuesta nunca ha dicho que no siempre ha estado allí con nosotros para todo y cuando menciona yo no yo ni grabé de la emoción y cuando salimos y vemos la máquina que oye me deseo todas las bendiciones y que el señor sea quien siempre conduzca ese vehículo jubilín haganlo ustedes del paquete pero me gusta mucho hablar ustedes que no vinieron pero para las fiestas de empleados vienen tres más va a haber fiestas de empleados en enero yo estoy montando yo tengo mi a jugar de janina la agenda mi vestidito de janina vaca pero qué busca gary aquí gary es nuestro tiene que entender que gary es nuestro pero vamos a definir eso para que esté aquí ya definitivamente si gary está aquí en el edificio como vino hoy temprano a trabajar y estar aquí y está aquí porque no puede estar aquí yo me siento muy feliz de que esté aquí lo que pasa es que bueno que lo que pasa es que a gary le están haciendo la vida imposible allá abajo y él no lo quiere decir los otros días era día libre y no se lo informaron y vino de bala y lo hicieron a todo el mundo se lo dijeron menos a él es un abuso ni a vital y eso cosa de robert él y vital llegaron aquí los pobres el lunes de fiesta a trabajar vital y que paga cinco mil pesos por maquillaje diario nosotros que queríamos venir pero vamos a ponernos a esto vamos a trabajar porque está caliente la arepa habló bonito la arepa está en fría mi amor el hecho de que ya médicos de fina infante de matos el caso es que hay un vídeo que se estaba realizando detrás de cámara para la sesión fotográfica pronuncian sabe que los novios por lo regular hacen una foto previa a la bola y hubo su drama como como que difícil una fotografía que no le quedó como ella quería se está grabando todo la cadena telemundo está grabando todo para pasar exacto es bueno que se aclare eso entonces se está documentando y qué pasa ella lloró porque una foto como ella la tenía programada no le salió ok le han dicho porque ella se emocionó tú sabes que armar una boda es mucha presión y más a las mujeres aunque hay planner que se encargan pero la mujer siempre está involucrada más la carrera también muy sensible muy sensibles además ella es un artista los artistas son sensibles también sí los detalles pero a todos resumenle a nivel de bachata ya que estamos un trucho de esta mañana dios mío hay que echanse a las yuvelinas entonces nuestra querida amiga amelia alcántara barrió el piso ella barrió el piso se burló de todo dijo incluso que la vagina de ella la ha visto al mundo el universo que es una cosa que ella no es una señorita que de 15 años que cuál es el drama que está llorando y por una foto y esa envidia américo la envidia porque ya me ir y tiene su dinero y él también y van a ser una voz espectacular que no te invitaron cuando llores y te digo algo ya linda tú que sabes de eso un hombre como eury joven que se ve bien alineado famoso con que esté entregado a esa mujer que eso no se ve no no es enamorado que ustedes tienen que verlos juntos eso es poco para aplicar no ver vídeos fotografía no estar porque yo los vi al concierto del alfa estuve en el camerino de ellos pero esto es como un novelús es una cosa roma en julieta es un dolor que tiene amelia porque nadie la va a honrar como están honrando a ella me es el dolor que ya tiene y nada manita metiéndole al bloque como tú lo que hay que meter al bloque claro entonces nadie la va a honrar como que no pero bueno y entonces ya vio este triste envidia ese dolor porque déjala llorar tú no sabes el proceso el deseo el sueño de cada niña con querer casarse a la edad que sea que tiene sus sueños y que yo el amor que ella tiene que una mujer que se haya casado ya entiende lo que lo que pasa con ella que está muy emotiva a mí ya nunca se ha casado y nunca está dos cerca ni siquiera de casarse entonces quizás que la vagina de la materialista la conoce el mundo y que lo han visto bueno es cierto la conoce todo el todo el que todo el que usó oliva la conoce ahora es muy diferente conocerla porque la viste en un vídeo a que haya visto en persona la tuya la han visto más gente persona hay más que la de ella y tú me excusa que esto es contenido pero una vez vamos a consciente una vez se filtró como un vídeo de ella como tocándose su parte se filtró se filtraron algunas fotografías me imagino que también de una forma de hacerle daño y para nadie es un secreto que de amelia pero en el caso de la materialista ella para no es un secreto que utilizó la cuenta famosa de only fan donde subió contenido en mi caso y algunos acabas de temblar la tierra yo no lo sentí que bueno sigue temblando mantenga la calma donde quiera que esté mantengan la calma tranquilos si está temblando todavía si está temblando pero ha durado mucho tranquilo vamos a buscar la información a ver si nada en ningún momento pues el caso es que no entiendo las razones para que amelia se refiere así a una persona que se va a casar que está feliz con su matrimonio con la idea de casarse y que está y que se está realizando entonces yo podría entender lo que a mí la pensaría como dijo gary eso nunca va a ocurrir conmigo por lo desbocada por lo explícito que ha sido y por y por y por haber dicho tan 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 claro ya y a viva voz que yo me acuesto con hombres casados entonces por esa parte te podría entender pero es mezquino de tu parte es mezquino y tratar de pisotear ese momento tan bonito para una mujer que es casarse tratar de pisotearlo teniendo cosas a colación que su vagina la ha visto todo el mundo en los vídeos la tuya en persona entonces tú deberás como medirte y dejar un poquito y tratar de disimular un poquito la envidia la envidia que tú sientes como mujer por otra mujer ustedes saben que las críticas son muy como cruda ella dice las cosas como ella dice como sin fundamento como ella entiende que ella tuvo una cuenta de only fan no 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 ella ha hablado de hasta para la misma casa lo famoso en telemundo se habló y yo sé hasta del contrato se sabía de la existencia porque por algo ella la buscaron aparte de bella talentosa la buscaron por por algo donde hacer incidencia y conectar con ese público ahora bien yo nunca vi la máquina de la materialista yo llegué a ver muchos vídeos sí porque me llegaban los vídeos por vía de amigos y grupo llegué a ver muchos vídeos por encima de la ropa se marcaba obviamente yo la ve muy bella muy bella espectacular es que están criticando a la materialista por haber llorado por una foto que no salió bien amelia ha llorado en plaza en parqueos por otras cosas como por hombre por ejemplo en público y la ven y van de ella que te pasa ya llorando como una niña que le quitaron el chupete llorando por eso entonces yo no veo el concepto de la foto porque puede ser que la foto haya sido algo que tiene en su mente con una producción costosa con un nivel de tiempo de preparación y demás y que no saliera como yo esperaba también te da incluso rabia pena y cosas hay que ver porque tú no sabes el tipo de fotos que ya estaba tomando ahora amelia no caiga en eso de ser tan cruel tan falta de objetividad por meterle a un bloque y salvar el programa lo demás también que hagan su trabajo porque no pueden estar ahí de florero lo intentan y a veces metiendo la pata y poniendo huevo para salvar el contenido y lo demás pollo están cobrando también que hagan algo porque yo te entiendo tú estás pulsada tú quieres meterla quieres ponerte arriba tiene cuatro florero ahí entonces tiene que pero a veces te pasas pusiste un huevo con materialista no es que hay veces que mejor no es obligado a hablar pero no es obligado a veces dar las opiniones para para llamar la atención que estás hablando de una mujer que yo lo voy a decir de una mujer que ya se casó por el civil ya ya tiene su esposo legalmente ya tiene su esposo y que se va a casar ahora por la iglesia y tú para cuándo bueno no de idea que arme esa boda alguna boda no sé yo sepa no 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 sé no yo pregunto porque también hay cosas que sencillamente amelia no dan risa exactamente y ese es una sobre todo viniendo de ti de la persona que eres tú para la persona que es la materialista y tú me excusa ya me iris si tú es una bajadora una trabajadora que ha pasado por muchas situaciones señores el que uno se llama iris bueno que es una guerra de esa muchacha quienes vieron la casa de los famosos conocieron a la real materialista porque quizás este mismo medio no no nos permite conocer de cerca a la figura pero cuando tú conoces de dónde viene cómo ha sido su proceso y lo que ha pasado y seguir adelante es que tiene una especie de guerrilla subterrada con esa muchacha porque todavía puede que a eury que ella que que revise el celular de eury o sea hermana ella está preparando su boda y ustedes están tratando de azarar se la no están tan azarosa no sean azarosas no sean tan envidiosas pero eso es envidia claro que es envidia que va a ser envidia porque porque tengo que decirle al marido de realidad que se fuera a casar ahora si mira ten cuidado revisar el celular a realidad yo estoy tratando de dañar la historia a ella su sueño de casarse y hablo ahora azarosa tú eres amelia o fresco medio hay que y responde que no me importa no ya va a responder más fuerte tú lo sabes ella va a responder porque obviamente esto que estamos diciendo ella le importa un comino un pepino le importa absolutamente nada porque como ella tiene la verdad absoluta quizás entiende que es también y le va a responder ella no ha llamado ahora quizás porque no 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 está muy llamada porque ella está llena cualquiera de nosotros por teléfono directo pero bueno eso es lo que hay la materialista se va a casar con el empresario artístico por la iglesia ya se casó por el civil si eury matos una boda que se ha estado anunciando desde cuando estuvo en la casa de los famosos ustedes recuerdan que él entró entre la piedra le regaló de anillo de compromiso y se ha hablado muchísimo incluso de que algunos de los muchachos que participaron con ella van a venir a la boda van a participar con ella o sea que se espera una boda de ensueño vamos a ver cómo va a ser esta realización de boda porque las últimas que han pasado hace un espectáculo yo por ejemplo yo me casé por civil hace unos años como seis años de casada y voy rumbo a mi segundo porque me voy a casar otra vez el temblor que sentimos hace un rato fue de magnitud 5.1 a siete kilómetros de turcos y caicos se sintió en las islas y en haití también pero aquí lo sentimos bastante 5.1 de hecho yo nunca he sentido un temblor este es el segundo estas guata no se sienta ella quiere proyectarse en mí tiene dios perdidas provocando que tiene guata usted es gorda usted nació gorda y moriré gorda dos veces por lo regular pero mientras tanto ella se llama yameyri infante de matos como se llama estefanía al canta ella era amelia matía de león jiménez ella se casó aquí o allá ella me dijo a mí ahora en el concierto yo estaba allá en nueva york no lo digas acabo de decirlo pero no importa porque fue defendiendo en radio nacional o sea ella es su señora ella está casado por el civil sí, claro muy bien es legalmente la señora de matos felicidades ya tú sabes hombre bueno hay mujeres que para ella casarse no es nada para otra lo es todo y es un sueño de realidad claro y que mejor cuando tú amas a la persona con la que te vas a casar y que te ame que es importante que te ame y tú yo hemos sido testigo de eso que yo hasta me empalaba y Dios mío y no es lo mismo hacer la boda de tus sueños que nada más tener en la mente porque hay personas que quiero casarme así nada más pueden invitar 10 gente una mesita en el barrio en el patio y ya vas a la boda de sus sueños porque tiene el dinero para hacer la boda de ella hablando de boda la boda de ella es por amor porque hay muchas mujeres que se casan por almorzar hablando de boda se casó nuestra amiga hay gente que se casan por amor y otras que se casan por almorzar dime Joséano se casó nuestra amiga ¿cuál es la otra que se casó? Mabel Enriquez ay sí Mabel divina divina con el DJ de New York y DJ Joan se casaron que fue en una boda que se había como pospuesto en un momento creo que por algo de algún familiar pero se desarrolló su boda le deseo la mejor de las felicitaciones para ellos que se lleven súper como hasta ahora la boda fue aquí yo vi imágenes de la boda vestida de blanco con vero y todo por una costa pero bellísimo llorando ella llorando Joan cuando están diciéndose los votos o sea muy bonito y de verdad lo felicito a Mabel y a DJ Joan felicidades que relaja a Mabel no se atreve que relaja a Mabel que relaja a Mabel relaja a Mabel mi amor Mabel le entra no Mabel pero Mabel pero Mabel le entra privado ay pero eso sin hacer bulla sin hacer mediatura en verdad critica a Mabel Amelia por la boda que se casó también vestida de blanco y que lloró y que lloró y todo sin hacer pausa y le pregunta tú eres guapa critica a Mabel claro a maternita porque una mujer una mujer bajo el perfil la mujer tranquila critica a Mabel a ver si se escucha lo de la boda de Mabel te va a meter ahí vamos a ver cuando ella cuidado tiene música tiene que tener cuidado tiene música ambiental no importa puede ser que sí pero por la ok estoy buscando la partecita donde ella está hablando ok el derecho de autor lo tomo sí sí porque cualquier audio puede critica a Mabel no te metas ahí no te metas ahí no me acordaba de eso no porque ella es todoterreno ella se lanza donde sea lánzate ahí critica a Mabel pero nada ese video lo voy a compartir en las redes de la aldea del sonido para que vean a Mabel ok o sea Mabel no ni hace un post ni hace una entrevista ella va allá y le entra de una vez divina Mabel es un hombre normal tranquilo divina Mabel es un hombre ajá es verdad ¿cómo fue? sí ella no te barajé ese pleito ¿cómo fue? si tú te quedas callada tú sabes que te vas a caer pero espérate y con esta nos vamos pasó algo contigo y con ella ¿con quién? contigo y con Mabel ¿qué pasó? ¿por qué te quita eso? ¿por qué te quita eso? no sí en el hoy cuéntame ah hubo un drama queen ahí tú te pusiste como que te están llamando y tú como que no querías ir dime ¿qué es lo que te está pasando? y eso fue reciente a capítulo ¿y qué hizo Yelida? ¿cogió miedo Yelida? no porque no íbamos a juntar yo me enteré tuve porque estaba ahí mariachi y compañía y entonces ella llegó y ya pero ella era para hablar de trabajo ah no pero la que busca la tipa que busca el pleito con 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 Yelida una abusadora ¿por qué te mendejas? no que Yelida no busca Yelida no pelea señores ella no sale con ella es lo que va a correr no es que no Yelida está a otro nivel Yelida no se pasa cuerpo al cuerpo Cuelvo con nadie Yelida te da una pela de lengua que te baña te cambia y te viste pero de lejos ¿cómo tú te enteraste de eso? porque yo trabajo en CSIDR tienen que entender tienen que entender ¿dónde tú trabajas pájaro? CSIDR ¿dónde que tú trabajas? CSIDR diablo venemos ahora